Y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon o Palonuzlo, que estamos aquí justo donde lo dejamos Y vamos a continuar con esta maravillosa aventura, no sin antes leer comentarios que tenemos aquí Uno muy interesante que yo no lo sabía, vale Rafa Prichardo 17 me comenta La peculiaridad de Juego Sucio es que ataca usando el ataque del rival Por eso hacía mucho daño a pesar del encanto Vaya data, terrible, ¿no? Yo no sabía que Juego Sucio tenía ese efecto Pero bueno, creo que veré con otros ojos Juego Sucio a partir de ahora, sinceramente Sacrifica Leyan a cambio de revivir un Pokémon al azar Esto no lo vamos a hacer, lo lamento Aquí no hacemos eso, ¿vale? No revivimos Pokémon ni encontrando máximo revivir ni revivir, ¿vale? No, ni me voy a inventar una excusa para trabar un Pokémon en una ruta que ya atrapé No, ¿vale? Hay que jugar lo más legales posibles Recuerdo que en cierta serie también hubo un Snorlax salvador Y terminó muriendo un par de episodios después por mi culpa También me lo comenta Rafa Prichardo Y efectivamente fue un Pokémon X Murió rápido mi pana, creo que no tardó ni dos capítulos Pero este, este Snorlax, sí viene a salvar el Harlock, ¿vale? Tenemos por aquí también a Raúl que me dijo Snorlax el nuevo salvador, siempre que hay un nuevo salvador olvides a todos los demás Pokémon No los olvido, simplemente uso más uno que otro, ¿vale? Pero no, quiere decir que Snorlax lo voy a usar siempre De hecho ni en el overlay está el Snorlax Pero bueno Si no estoy mal, el granizo hace que nunca falles una ventisca Me dice arroba xd Y me dice que las Dinamax en este juego cuentan como megas Por si nadie se había dado cuenta de lo evidente que es Si nos habíamos dado cuenta, vale, en Añil es igual Así que solo comenté que era la Dinamax, ¿vale? Bueno, leí un comentario, por eso no lo voy a leer Granizo no hace nada, nada más que ventisca nunca falla También me dice Juan Diego Barra Y me dice que D.Watt, deidad El mejor tipo agua, hielo, color blanco de todo canto Cuidado, ¿eh? Y le pregunto si viene bien para el equipo Me dice para cubrir tipo sí, pero sería otro débil a lucha Es que lo del tengo pesadillas con el bendito tipo lucha Pero bueno, vamos a continuar Que ya llevamos dos minutitos leyendo comentario Creo que más que suficiente tenemos aquí al equipo Viene tocado, viene tocadete Y bueno, Pokémon de ruta, ¿no? A ver, un Absol, mira, me sale aquí un Absol Y tengo la Absolita, ¿no? Bueno, hubiese estado interesante que me saliera hace un momento, ¿no? Voy a echarle Pelentoto Un repelente máximo Vamos a ir a curar Creo que tengo un Pokévial, pero déjame ir a curar Sirve que... Oye, estamos empezando el capítulo Déjame curar Recuperar el Pokévial Y un poquito más, ¿no? Por cierto, la habilidad del D-Watt, medio fea, ¿no? También la de Snorlax Bueno, en Snorlax puede funcionar un poco más, ¿no? Me sacan un fuego Me sacan un... Un hielo Y lo aguanto todavía mejor, ¿no? Pero... Pero en el D-Watt Agua y hielo Ser resistente al fuego y al hielo Como que no lo veo bien, ¿no? Pero bueno Suerte con las habilidades, ¿no? Tengo ganas Tengo muchas ganas del capítulo 2 Sinceramente Oh, mira Tenemos combate No esperaba encontrarme con otro entrenador por aquí Vienes buscando un desafío a tu altura ¡Lo tendrás! Espero que no Mi altura es enano, ¿eh? No tengo nivel Ahora que tenemos Agro Cuidado con un Agro Cuidado con Agro, ¿eh? Voy con un encanto Que me rompa el señuelo y a correr Literalmente a correr, ¿vale? Cuidado con Agro Agro no es una tontería, ¿eh? Agro no es una tontería Voy con Mujica Mmm... Sí, yo creo que voy con Mujica Y vemos cómo le pegamos Cuerpo pesado No debería Vale Un Avivar, ¿cómo lo ven? Mmm... Voy con un Pulso Dragón A ver qué tal le pega sin el Avivar Oh, le pega no muy efectivo Aligerar Se sube la velocidad del cerdo Va a ser más rápido Voy con un Avivar Con la Férrea Vale, Avivar Lo aguanto bien Y yo creo que con este Avivar Se lo hubiera metido en el primer turno Hubiera sido diferente Pero bueno Pulso Dragón Con la Férrea No me metes crítico Vale, me deja la defensa Lo cual condiciona a Mujica A ser cambiado, ¿vale? Pero el Avivar Nos termina dando el combate, ¿vale? Bueno Bueno, Nidoking Nidoking Vaya tipo Vaya tipo Berkovich se carga A este hijo de su madre Tengo miedo, ¿eh? Voy con Itadori Es que regresamos al miedo Con Berkovich Que es Ada Y es que el veneno Me va a dar a dormir, ¿eh? Voy con un triataque Mega cuerno Es más rápido El Nidoking Que Itadori Vale, Itadori Lo deja uno de vida Lo quema Bueno, lo hizo morir lentamente Es que Itadori es salvaje, ¿eh? O sea, cuidado con Itadori, ¿eh? Lo deja uno de vida Lo quema Para darle esperanza De que va a vivir Y luego lo masacre ¡Makmortar! No tengo nada de agua, ¿eh? No tengo nada de agua Con Makmortar No tengo nada de agua Con Makmortar Mi jeep Aquí me trajo Y a ver Makmortar Tampoco tengo nada de tierra, ¿no? ¡Oh! Tengo así con Con el tierra, ¿eh? Pero es que Makmortar va por lo físico Por lo especial No me acuerdo Fíjate que Makmar es de mis Pokémon Favoritos en cuanto a diseño A ver Tenemos aquí al Makmortar Un bostezo ¿Cómo lo ven? ¿Le aguanto yo al Makmortar? Sí, la aguanto, ¿no? Al Makmortar Le tengo que aguantar De lujo, ¿no? Es que también te digo Que el Makmortar Se ve tocho Creo que tiene muy poca defensa ¿No? Es que no recuerdo Sinceramente Pero a ver Voy a tirar Fuerza Equina Y si nos lo cargamos Pues bien Y si lo dejo a uno de vida Pues bien Y si lo dejo a mitad de vida Le meto bostezo Fuerza Equina ¡Esfera Ural! ¡Uy! 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 Me dio un paro cardíaco Vale, Fuerza Equina Llamarada Llamarada lo aguanto de lujo, ¿no? Vale, perfecto Fuerza Equina ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Hubría estado... ¡Me quema! Vale, menos mal Menos mal Menos mal Bueno, este combate Este combate Algo llega a salir mal Y estamos aquí Llorando, ¿eh? Llorando Y este combate No tiene nada de efectivo Contra nada, ¿eh? Al Akron lo termina matando Con Mujica Que nada que ver A... Nido King con Itadori Pero Itadori literalmente Es el Cot, ¿vale? Y Zik Pues por... Porque tiene mal ataque físico El McMurtar ¿Tendrá mal ataque físico? Es que la verdad no lo sé Hay una señora Que tiene ganas de pelear Yo no quiero pelear Contra nadie ¡Ay! ¡Evento! Aquí está Alexia, ¿eh? ¿Estás bien, Yoge? Esta ruta es larga Y un poquito peligrosa Y además también hace mucho frío Vamos a... Vamos a cobijarnos Ixian Al menos fui capaz De aprender algunas cosas útiles Durante el tiempo En el que estuve viviendo En el bosque Aprender a Fogato, ¿no? Pero sobre todo Mi gran suerte Fue que este pequeñín me encontrara Y desde entonces Ha estado cuidando de mí Bueno, ese pequeñín ¿Y me enseñas a ese pequeñín? Que todavía me acuerdo Como el condenado Me quitó ¡Tres Pokémon! Se escribió ¡Tres bichos! ¡Ah! No hubiera llegado muy lejos sin él ¡Ví! Cállate un rato Se le vio Te lo mega pido Los Pokémon son seres maravillosos Saben perdonar y ofrecer su ayuda Sin pedir nada a cambio Cuida muy bien de los tuyos Yohin Bueno, me lo dices después de acribillar Matrés Qué cínica, ¿eh? Ese vínculo que tienes con ellos Trátalo como el mayor de los tesoros Por favor Por cierto, tengo que ir por la mega pulsera Que tengo mega Ya tengo una que otra mega piedra Pero no tengo la mega pulsera Mientras tanto En la sede del gobierno de Ciudad Austral Vale, espérate tú Vamos a ver a Polo, ¿eh? Cuidado, tengo miedo Évano de presidente Bueno Un nuevo día de trabajo Vamos a ver qué tareas tengo hoy Como presidente sustituto Ay, Dios mío santo Terminar de cuadrar Los presupuestos generales de este año Reunión con el sindicato de trabajadores Videoconferencia con el primer ministro de Kalos Tramitar las ayudas para Pueblo Bora Aprobar la nueva ley de género Pokémon ¿Nueva ley de género Pokémon? ¿En qué consiste esto? Bueno, no quiero saber No quiero saber Ah, sí Ahora los Pokémon no se clasificarán Solo en género masculino o femenino Sino que se ampliará otros 20 géneros distintos Y se podrá modificar según los deseos de su entrenador Oh, interesante Pardíes, no voy a acabar nunca Yo quiero estar en mi laboratorio con mis investigaciones Uy, 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 uy Apolo, ¿eh? Apolo, ¿ya estás de vuelta? Ha pasado muy poco tiempo Debería seguir descansando Ay, Apolo Ay, Apolo Ay, Apolo ¿Cómo te han dejado, mijo? Que tienes tremendo carete todo guapo, ¿eh? Pero mira nada más No te voy a mentir, ¿eh? Tiene aura Apolo tiene aura, ¿eh? Tiene aura, tiene aura Se ve... Se ve como... No sé Como un criminal, ¿eh? Se ve como una aura de... Quítate porque te rajo, ¿eh? He descansado demasiado, Evano Gracias por ocuparte usted De la gestión del gobierno durante estos días Aunque he venido para pedirle algo muy importante Apolo Lo que sea, Apolo ¿Qué necesitas? Quiero que me entrene, por favor Entreneme de la forma más estricta e intensa que le sea posible Uy, uy, uy No sé si estás en condiciones físicas apropiadas para ello Mis entrenamientos son realmente duros Ahora más que nunca Estoy preparado para aguantar cualquier cosa Quiero ser más fuerte Tengo que ser más fuerte Quiero ser tan fuerte como usted O como Yoge O incluso más fuerte, Apolo Tu potencial es enorme Muy bien Pues manos a la obra Bueno, la agenda que tenía Apolo La bendita agenda que tenía aquí Evano, ¿o qué? ¿Se la pasó por la cola? Yo quiero pasarme la cola por el trabajo Perdón, el trabajo por la cola ¿Qué? ¿Qué es hablar? A ver, ¿qué tenemos por acá? ¿Tenemos Pokémon de ruta en esta hierba? ¿Aquí? ¿Quién vive? ¿Está el Ixia? ¡Ixia! ¡Ixia! Vale, es una casa abandonada Bien, podríamos haber dormido aquí No te voy a mentir Vale, no hay caramelo raro ni nada por el estilo Yoge, ¿para qué quieres caramelo raro si vienes como 30? Tienes razón Tienes toda la razón del mundo Vale, yo no quiero pelear con usted Vale, aquí hay un objeto Hiperpoción Cura total Bueno, ni tan mal A ver Aquí puedo usar surf para continuar O para ver De hecho, necesito surf, ¿eh? Necesito sí o sí surf ¿O tengo que bajar por aquí? ¿O por aquí? No, es que necesito surf Obligatoriamente necesito el surf Eh, cosa mala Que no tengo a nadie con surf, ¿verdad? Puedo enseñarle surf al bendito Mujica Es el único que pueda, sí Bueno, también sí Pero no le voy a dar surf así Estamos de acuerdo, ¿no? Le voy a quitar dragualiento Que es un ataque que nunca voy a usar en mi vida Mejor que tenga surf Para alguna situación como esta, ¿no? A ver Vamos a nadar con Mujica También te digo yo Como estoy nadando En un bendito Eh, no es por aquí, ¿eh? A ver ¿Escama corazón? Vale Tampoco me hace gracia un escama corazón Vale, yo pensé que era por acá, ¿eh? Repelente deja hacer efecto Mete otro repelentoto Entonces, ¿por dónde es? Bueno, por aquí Tiene pinta de que no, ¿no? ¿Por dónde es entonces? A ver, si aquí estaba la Ixia Por aquí A mí no me toques la moral A ver Eh, ah, por aquí Vale, vale No te pierdas, yo que no te pierdas Que me desubico rápido, ¿eh? Vale, acá hay otro entrenador Que tiene ganas de que le baje los humos, ¿no? A ver qué me dice Soy una persona que se encuentra fuera de la ley Pero puedes fiarte de mí cuando te digo ¿Qué? Ay Ay, me está abogando con mi propia baba Ay, ay Casi me les voy, ¿eh? Casi me voy, ¿eh? Fuera de la ley Pero puedes fiarte de mí cuando te digo Que si me vences Te contaré un secreto Me voy a contar que le huelen los pies Seguramente Forajido Gabriel Dos Pokémon Ay Ay, casi me desaparezco Es Seesor Seesor Vale, vamos con un encanto Para... Este va a ser mi play de toda la vida, ¿eh? Eh Abrí con Yohe Jr Encantito Eh Y a partir de ahí a cambiar A ver, es acero Es acero Tengo problemas con los aceros, sinceramente Tengo problemas con los aceros, sinceramente Voy con Mujica A ver qué tenemos Cabeza Hierro Vale, lo aguanto bien Eh Brrr Voy con un Avivar Avivate, hijo Avivate Avivate Cabeza Hierro ¿Vale? Y un Pulso Dragón A este Seesor Se lo lleva a mitad de vida Bueno, hombre Golpe Lo falla Muy bien, Mujica Amago Vale, bueno Tiene amago Tiene amago el pedo reto Perfecto Se va desmilitado el Seesor Lo cual es bonito Y está bien Gliscor Vale Gliscor 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 Tengo Suf con este hijo de su madre Pero bueno, ya no, ¿verdad? Eh Es volador Tierra Rafa No Itadori Itadori es la clave La solución El camino y la verdad Chispazo No Porque es tierra Vamos con triataque Danza espada Se sube el ataque más dos Cuidado con esto Eh Triataque suficiente Por parte de Itadori Que sentencia a este forajito Gabriel Muy bien Ahora te contaré algo muy interesante Me va a decir que le vuelan los pies ¿Has visto las granjas abandonadas de esta zona? Algunas tienen las puertas bloqueadas por Pero con un objeto contundente Podrías abrirte paso Sin problemas y explorarlas ¿Qué? No te creo nada No te creo nada Bueno, esta se puede pasar, ¿no? Me imagino Sí, claro A esta se puede pasar Habrá algunas cerradas, ¿no? Eh No, no, no No sé cómo hay No he terminado aquí ¿Será que todos los entrenadores Estamos destinados a no tener un hogar fijo? Pues sí Parece ya abandonar a sus hijos también, ¿eh? O dejaros que vaguen por ahí A ver Tahur Sofi Uy Milotic Bueno, Milotic Bueno, Milotic Voy con un Can Antonio A ver cómo le pegamos al Milotic Eh También te digo Aquaro Bueno, bueno, bueno También te digo Que tenemos que tener cuidado Porque Yo creo que hay un error ya Hidrobombo Bueno, bueno, bueno Bueno, si me tienes hidrobombo Saco así Que aguanta bien por el especial Bueno, ¿lo aguanta? Lo aguanta más o menos También te digo, ¿eh? Eh Voy a tirarle un bostezo a este Milotic, ¿eh? Hidrobombo No me metes crítico Vale, bostezo Duerme tú un rato, Milotic No me andes dando lata, por favor Vale Triturar El velo sagrado Ah, mira el velo sagrado Mira el velo sagrado Le bajamos la defensa Lo cual es volar ¡Eh! Tiene tenacidad Pero se va a dormir Menos mal, ¿eh? Fuerza quina No, ¿por qué fuerza quina? No, no, no Vale, le pega más Le pega más A mí me sirve Perfecto, perfecto Tiene tenacidad el cerdo, ¿eh? El desgraciado este Menos mal, ¿eh? Menos mal estaba dormido Eh, ¿qué le queda? Ah, menos mal Menos mal También te digo que Menos mal que solo tuviera sus Pokémon Porque como si llegaste Tiene un poquito más ¿Cómo viene el equipo? Tiene un poquito Es que a mí Berkovich Me da la seguridad Que me daría un curita Como candado de un Locker, ¿sabes? O sea, no me da seguridad Vale, a ver Ya peleé contra ese sujeto Y cuidadito aquí, ¿eh? No hemos cambiado de ruta, ¿verdad? Madre mía Qué ruta más larga Vale, repelente máximo Acá hay otra Una vaquerita Aquí hay una Enderpearl Es que últimamente Me salen los videos de Enderpearl Bueno, yo sé ¿Qué me estás contando? Eh, madre Es que son increíbles Están los videos A ver Estas, estas casas abandonadas, ¿no? Me imagino que será Con fuerza, ¿no? Yo me imagino Quiero creer ¿Tengo fuerza? No tengo fuerza, ¿no? Vale, si no tengo fuerza ¿Qué le voy a hacer? Vale, aquí hay una Enderpearl ¡Hiperpoción! Claro que sí Primera vez que no digo Hiperpoción Y me salen en Hiperpoción Que hay que ser lamentable En verdad A ver Voy a cambiar No vamos a ir con Yohe Jr Espero no me cueste El bendito Nuzloc Y también te digo Voy a levelear a Berkovich Porque nivel 64 A mí me da ansiedad Verlo a nivel 64 Berkovich Ponte el corriente, por favor Nivel 68 Que no hay que levelear demasiado Porque Eh Hay que ver en qué nivel Está el level cup Bozarrón Pero Bozarrón 90 de precisión Grito desgarrador Que inflige daño al objetivo Bozarrón es interesante Le podría quitar el surf Realmente es lo mismo Bueno, unos agua y uno normal Creo que por tipos Me quedo con el surf ¿Vale? Que no lo tengo Pero realmente es misma potencia Así que debería ser muy similar Eh Voy a abrir con Con Berkovich Venga va Berkovich Saquen un lucha Saquen un lucha Por favor Saquen un lucha Un lucha te pido Uy Vas a sudar a brega Pues primero tendrás que demostrar Un poco tu fuerza Contra mis Pokémon Fuerza igual a Pokémon Tipo lucha Yo lo veo venir Yo lo veo venir Yo lo veo venir ¿Qué tienes? Drifly Bueno Tipo fantasma Me llevan a mí la carpetrago ¿No? ¿Qué quieres que te diga? Vamos con Mujica Y estuve en área de sacar a Mujica Sinceramente Vendaval Vendaval pega como borracho ¿Eh? ¡Ah! Antes lo digo antes sucede Oye Lo de Vendaval Es este aberrativo O sea Te lo digo eh Lo de Vendaval Es aberrativo Pero aberrativo Aberrativo A ver Drifly Por favor Vendaval Lo falla Bien Bien Triturar Vendaval Aguanta lo serio Lo aguanta de lujo ¿No? Vale Triturar Lo deja a mitad Un poquito menos Más de la mitad de la vida Vendaval Lo aguanta como un campeón El salvador de este Nuzloc Y super efectivo Este Drift Principal al suelo Es que el Vendaval Tengo traumas con Vendaval Tengo traumas con Vendaval Escolipede 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 Vamos con Rafa 17 Tengo Puño Fuego Vamos a ver como le pega Puño Fuego Treparrocas Lo aguanta bien El Puño Fuego Más de la mitad de la vida Tóxico Me envenena el cerdo Como la novia tóxica Y sufro de veneno ¿Vale? Sufro de envenenamiento A ver Vaquera Elisa Hace mostrado más Que es lo suficiente Que hay un rato Por favor A ver No se me muere el Pokémon No, no se me muere No tengo un Pokévial ¿Verdad? No tengo un Pokévial Vale, no tengo un Pokévial Bueno, no te lo vengo tan mal Vamos con Itadori Que es el Guad De esta serie Y vamos a llegar A Ciudad Abrega ¿No? ¡Oh! Centro Pokémon De primera Magnífico Delicioso Vale, vamos a curar Y vamos a tranquilizarnos Un ratito ¿No? A ver que tenemos En esta ciudad ¿Qué me cuente usted? La ciudad siempre ha conseguido Mantenerse al margen De los conflictos De la región Aquí no sabemos nada Del Tingatling Ni tampoco De esos nativos Del Clan Sissiante Que andan causando problemas Vaya, me mudo aquí Me mudo aquí No sabe de un Depa Bonito Barato Y bueno A ver que tenemos por acá Los Pelipers Son los Pokémon Emblema de nuestra ciudad Desde que esta se fundó Incluso nuestro equipo De baloncesto Se llama Los Pelipers de Abrega Bueno, buen Pokémon Mejor persona No te voy a mentir Paso por aquí Allá adentro Hay una hiperpoción La estoy viendo A ver que tenemos por acá Yo quería hacer el tonto Por favor Inspección de papelera Solo basura Inspección de papelera Bueno, bueno Cuánta gente aquí ¿No? Cuánta gente aquí Nada, solo basura Señor Una hiperpoción Tírala Sephira Oeste Tiene paisajes Mucho más variados En comparación Con Sephira Este Por ejemplo Cuando termines De visitar Los pantanos De esta ciudad Nos encaminaremos A las minas Que hay más allá Es como si la región Hubiera sido creada De derecha a izquierda Por una mente Que iba acumulando Más experiencia Y conocimiento Según avanzaba En el diseño Bueno El mismo programador ¿No? Claro Empezó con un diseño plano Aprendió Y ya esto Metió diseño bonito Bueno Otros paisajes Ha sido hablar De Papaloto Es como la deidad Suprema De los practicantes Del vudú La tradición Dice que puedes pedirle Cualquier deseo A cambio De pagar un alto precio Pero muchos Lo han acabado lamentando Bueno Yo no quiero saber Nada de eso Eso es del diablo No, no Eso es del diablo Mijo Arrepientas El tocador Vale A ver ¿Qué tenemos por acá? Guaquita Repelente Evidentemente Por lo visto Han traído Un incienso extraño Al salón vudú Que permite recordar Vividamente Experiencias De la infancia Los magos vudú Lo están usando Para curar Los traumas Reprimidos de los clientes Creo que Mundanes Lo ocupa Creo que Mundanes Que ha sido de Mundanes Solo sé que explotó Y no lo he vuelto a ver O si lo vi No me acuerdo No me acuerdo De haber visto a Mundanes ¿Vía Mundanes o no Vía Mundanes? No me acuerdo La ruta 20 Está completamente Cubierta por agua A mi me suena que si lo vi Pero no me acuerdo Donde es Ofreciendo un paisaje Único de bosque Inundado Que solo existe En esta zona De la región Ah Y si te descuidas Podrías hasta recibir Una maldición De esos peligrosos Liligans Del pantano Bueno Bueno a mi Maldición La maldición Del cel Le dije que te diga A ver Ten cuidado Con este lago He escuchado Que a veces Aparecen Pokémon Con unas fauces Enormes en él Quiero atrapar Quiero atrapar Los charcos Los charcos Son lo más divertido Que hay No sé por qué Los adultos Se deprimen Tanto cuando llueve No sé si en esta zona Me regalen un Pokémon Estaría interesante La verdad Pero Pero no lo sé Últimamente He visto a gente extraña Saliendo del salón Vudú Bueno Gente un poco más extraña De lo vital Claro Gente del Vudú Ya es extraña De por sí Eso del Vudú Son supersticiones Creo que al final Todo está en la mente Y en cómo afrontamos Las distintas situaciones De la vida Verás tú Como la siguiente líder Es una Budista Oh Parece una persona espabilada Le harías un favor A esta pobre anciana Depende Depende Pobre Pobre ¿De qué? ¿De dinero? ¿O de De qué repita? A ver sí Verás Al otro lado de la ciudad En la ruta 20 Existe un lugar Un poco hostil Llamado Bayou Abrego En ese lugar Hay una cabaña Donde vive una persona Necesito que le entregues Esto ¿Vale? Rosa aromática No la huelas Porque luego nos quitan el riñón Capaz que es algo Que me deja inconsciente ¿Y para qué? Y eso es todo No tienes que saber nada más Si lo haces, alegras muchísimo El corazón de esta pobrecita Muy sospechoso Yo lo tiro en el primer cesto de basura Que encuentre Sinceramente A ver ¿Qué tenemos por acá? Pero señor ¿Y sus ojos? Este es el de Voodoo ¿No? Vale, cuidado No, no, no Esto pinta feo Te doy la bienvenida Al salón del Voodoo De Berbega Si deseas solicitar Un hechizo a Berbena O a otro de nuestros magos Dirígete a la puerta Más a la izquierda Si vienes a ver A la hipnotista Pokémon Para alterar la naturaleza Tus Pokémon Ve a la puerta de en medio Uy, aquí puedo ponerle Cambiar naturalezas, eh Hola joven Soy el hipnotista Puedo hipnotizar a tus Pokémon Para cambiar su naturaleza ¿Te gustaría cambiar la naturaleza Del Pokémon Que te está acompañando Ahora mismo? Es un servicio caro Mi tarifa es de Cien mil Pokeguertos No Como quieras Vuelves y cambia su opinión Ay, me saca Bueno, bueno, bueno ¿De qué naturaleza Tiene este coso, madre? Mansa Es que yo creo que Imagínate Le quemamos la naturaleza A Itadori Y es que Este Itadori Es el mejor Itadori del mundo El mejor Porygon El mejor Porygon de la historia, eh El mejor Porygon Z de la historia Ahora, déjame ver Voy a googler un poquito De Porygon Eh... Porygon Z Mejor naturaleza Es que yo naturaleza Las tengo pocas vistas No te voy a mentir, ¿vale? A ver, Porygon Z Estrategia de Pokémon individual Un análisis de 17 minutos, eh Me lo puedo Puede que me lo vea A ver Habilidad Perdón, naturaleza No es la naturaleza Modesta Claro, es que a todo el mundo Le gustan las modestas A todo el mundo Miedosa también, eh En esta set En este set Eh... Modesta 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 Miedosa Miedosa Afable Eh... Miedosa 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 Al final vi más miedosas, eh Es que, claro No sé qué haga La naturaleza Miedosa, eh A ver Bueno, me imagino Que potencia El especial, ¿no? Naturaleza Miedosa Pokémon Vale, vamos a buscar A ver Dame un momentito Estoy estudiando A mi bicho A mi bicho Oye, ¿qué le pasa a la compu? Madre mía Que no carga Favorece la velocidad Y desfavorece el ataque Claro Claro, claro, claro O sea Me sube Para que este hijo De su madre Sea rápido Claro, porque no será tan rápido O puede ser más rápido Claro Puede ser más rápido Y el ataque físico Que no lo ocupo para nada Pues lo mando a dormir, ¿no? Lo mando a dormir No está mal No está mal Y ahora la modesta A ver En algún momento Modesta Creo que era especial, ¿no? Es el ataque especial A ver Esta es la naturaleza Favorece al ataque especial Y desfavorece al ataque Uf, es que Cualquiera de los dos es buena Yo me quedaría con el ataque especial Sinceramente A tomar por saco el físico, ¿no? Pero bueno Me lo voy a Me voy a esperar A que ustedes me lo comenten Y lo platicamos, ¿vale? A ver, ciudadabrega Tú tienes cara de que me regalas Un Pokémon ¡Eh! ¿Eso que llevas es una Pokéflauta? Pues aquí tienes otra flauta Bueno, flauta blanca ¿Para qué sirven las flautas? Estas me dieron de Pokémon Esmeralda Si no mal recuerdo O las vi por primera vez ahí Pero nunca entendí Para qué funcionaban, ¿eh? Sinceramente A ver ¿Dónde está? Flauta de cristal blanco Cuya melodía ayuda a aumentar Las probabilidades de encontrarse Con Pokémon salvaje Bueno Bueno Eh, Pokesencia pura Aumenta los puntos de esfuerzo Del Pokémon en todas las estadísticas ¡Oh! Este tengo que dárselo sí o sí Y todavía tengo Píldoras que no he dado, ¿eh? Hay que distribuir La merca A ver ¿Inspección de papeleras? Solo basura Mira, nada más ¡Eh! Bueno, bueno Esta es referencia Esta es referencia de No voy a decir de qué Pero yo creo que Yo creo que cualquier joven Mayor de 18 años Inclusive un poquito menos Sabe de qué referencia es ¿Eh? Cuidado Señora Eh Señora de la Brega Tiene una larga tradición De baile y jazz Fue una de las razones Por la que me interesé En estudiar música Eh, cuidado señora, ¿eh? Estamos enseñando Un nuevo baile Esa chica es nuestra profesora Bueno, bueno Esto se ve medio Medio turbio, ¿eh? No te voy a mentir Vámonos de aquí Dejemos que Allá arriba hagan lo que hagan Y tú Bueno, tienes que escuchar Vallas cosas, ¿no? El presidente Apolo Ha encontrado a un tío Muy chungo Como guardaespaldas ¿Lo sabías? Se trata de una especie De mercenario Después de lo que le ha pasado Me parece perfectamente entendible ¿Cómo? 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 Claro Es que Después de lo que pasó Apolo debe estar Debe estar preocupado, ¿eh? Tiene Guardaespaldas Tocho Eso es lo del voodoo ¿Vale? Capítulo un pelín más largo 50% más largo ¿Has estado en el puerto? Al parecer ahí es donde celebran Los espectáculos de magia Tan famosos en la ciudad ¿Vale? No he estado No he estado Déjame más Vale, me imagino que será por acá, ¿no? Puedo capturar Pokémon de ruta en el lago Pero no sé Me viene bien un Pokémon tipo agua No te voy a mentir ¿Qué tenemos por acá? Tengo un agua Pero tú me entiendes, ¿no? Vale, ese es el tren Que me dejan en otra ciudad ¿Usted qué me dice, señor? Si vas a la ruta 20 Te encontrarás con un impresionante pantano O, como allí lo llaman Bayou Se trata de un bosque inundado Si vas a visitarlo Ve con precaución He escuchado que un ermitaño Va por ahí Asustando a todo lo que se acerca Verás cómo me quita 10 vidas ese bicho, ¿eh? A ver Pues yo creo que sin más preámbulo Puedo ir hacia abajo Efectivamente Y hay más cositas Es que... No voy a atrapar Pokémon de ruta A ver Uy, uy, uy Tú tienes pinta de que me das objetos, ¿eh? La cultura musical de Ciudad de Abrega Ha sido muy importante a nivel mundial Por ejemplo El trompetista más famoso de la historia Nació aquí Bueno Nada No me regala nada, ¿eh? Yo vengo pepenando Literalmente vengo pepenando ¿Qué vendes tú? ¿Vendes objetos? ¿O vendes potis? ¡Uuu! ¡Uuuu! ¡Vendes Vegas! Amfarosita Houndumeta Cisocita y Altarita Bueno, bueno, bueno Tiene cositas Tiene piedras evolutivas y cositas Hay que recordarlo Porque a mí me va a salir Un poderoso Vigoroso Amfaros Pero yo, gente Tienes un Electri-Bayer Prefiero al Amfaros Vale Yo, yo, yo ¿Este era Don Prodigio? Uh, no era Don Prodigio Oye ¿No podrías traerme una piedra a fuego? La necesito para que migre ola Pero estoy sin dinero Te la cambiaré por otra de mis piedras Si quieres ¡Oh! Pero si tienes una Toma, te la cambio por la mía Bueno, me acaban de robar Ni siquiera me dieron para confirmar Ahora, que ahora por fin Podré evolucionar a mi querido Pokémon ¡Oh! ¡Evoluciona! ¿Evoluciona? ¿Tiene intimidación? ¿O no tiene intimidación? Porque si no tiene intimidación Yo lo voy tirando a la basura O voy cambiándole la habilidad Dijo amigo A ver ¿Qué tenemos? ¡Eh! ¿Inspección de papelera? ¡Eh! ¿Perla? Bueno, ni tan mal Bueno, dinero Ahí está la Ixia, eh Pero bueno, esto no lo voy a activar hasta mañana Yo creo ¿Puas de Sandlash? ¿Lengua de Likidum? Pero para que iba alguien a necesitar estas cosas así Esto del voodoo da escalofrío Bueno, bueno, bueno Hay que verlo Hay que ver los objetos útiles que la gente tira a la basura Le quitamos valor a las cosas con demasiada facilidad Sí Sí He visto los videos de YouTube de gente que se dedica en Estados Unidos A recoger basura Y es que es magnífico ¿Qué quieres que te diga? A ver Pues yo puedo trabajar Pokémon No sé de qué decirte No sé qué decirte Porque aquí tengo un lago En el que yo puedo hacer surf Y en el que me puede salir un Magikarp ¡Eh! Hiperpucción Piedra de la noche Bueno, no tan mal Vale, a ver En esta piedra va a haber una hiperpucción, ¿eh? Fíjate, fíjate Fíjate en la letra Fíjate en la letra No hay nada ¿No me sale algo por acá? Algo bueno Dicen que aquí sale ¡Eh! El primer Pokémon de ruta Que es nada más y nada menos que un Peliper Pero ya tenemos un Peliper Así que Peliper no vale como Pokémon de ruta Vamos a seguir buscando hasta que le salga un bendito Magikarp Yo confío Tú confía en el Magikarp Pero yo crezco un por cuatro del trueno Bueno, pero tú sabes un Magikarp ¡Eh! ¡Coconau! No me lo puedo creer ¡Regresa el salvador de Nuzlocke! ¡Otro starter! ¡Otro starter! ¡Bendito sea el señor Jesucristo! Vale Vamos a cambiar a Zeke Que tiene Bostezo Eh... Golpe ¿Golpe de qué? ¿Golpe de qué? Vale Bostezo Eh... Vamos a dormir Bueno, cuidado con el golpe Con la broma, cuidado con el golpe Golpe es categoría normal No sé Pero yo G Junior debería aguantarlo bien Así que no me pasa nada Claro que sí Este Croconau Se tiene que venir al equipo Le saco un poquito de nivel de sombra vil A ver Así, de chiquito No muy efectivo ¿Vale? Perfecto Eh... Garra Umbría Tiene que pegarle más ¿Vale? No muy efectivo ¿El Crocoro qué es? ¿El Crocoro qué es? Y se despierta Y se despierta lo peor ¿El Crocoro... ¿El Croconau qué es? ¿Por qué es poco efectivo? El... El... No lo entiendo Cuidado, cuidado, cuidado 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 Voy con Sig de nuevo ¿Hidrobombo? Menos mal, eh Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Me voy a gastar una hiperpoción aquí Me voy... Me estás diciendo que me voy a gastar una hiperpoción aquí Voy con Rafa, eh Voy con Rafa que debería de aguantarlo bien Golpe Bueno, el golpe me va a pegar bastante, eh ¿Onda Trueno? Es que Onda Trueno no me termina de convencer Prefiero dormirlo, eh A ver Mochila Ultra Bola Por favor Coconao, atrápate Uno, dos, tres A ver, se va atrapando Menos mal, eh Feraligator Feraligator, eh Feraligator no es nada, nada malo Vale, agua siniestro Ya decía yo Ya decía yo ¿Por qué el fantasma no le pega? No, sabía que era siniestro Bien, les aprende algo nuevo Pero yo que tú sí jugaste esa generación Sí Pero no escogí ese inicial Vale No sabía Sinceramente lo desconocía Eh, mote que se va a llevar ¿A quién le toca mote? ¿Por qué tengo un blog de notas llenos de páginas, güey? What the fuck Pero si eso se guarda en el Visual Studio ¿Qué está pasando? A ver Eh, motes, motes Madre mía ¿Dónde están los motes? ¿Dónde están los motes? Acá están los motes Vale Eh, le toca efectivamente a XDTR Ahora ¿Qué mote le vamos a dar? Porque tiene como 20 Tiene como 20 Es macho Le veo cara de... De lucho Ven Se lleva el mote de lucho Se lo lleva lucho ¿Vale? Y bueno Pues se va al PC de alguien Oye, nos salió muy bien esta captura Nos salió de lujo esta captura Minuto 29 Prácticamente a 30 Pero yo quiero ver a lucho Quiero ver a lucho Torrente Bueno, habilidad de starter Eh, que tenemos por acá Naturaliza alocada A menudo se duerme Que tenemos 100 Bueno, salió... Salió Bueno, le falta evolucionar Le falta evolucionar Le falta evolucionar Tranquilo todo el mundo Dejamos a Itadori un momento Itadori, tranquilo Es para descansarte Porque eres el Watt Y tienes que cargar con el peso De ser el mejor Pokémon del Nuzloc ¿Vale? Caramelo raro Para este bicho Que evoluciona A Feraligator Ahí tenemos ¡Oh, Dios mío! Lucho está evolucionando A ver qué tenemos por aquí Y Feraligator Veremos un poquito De sus estadísticas ¿Le cambiarán las estrellitas De sus estadísticas? No lo creo, sinceramente Pero bueno Vamos a ver cómo ha mejorado Y bueno Tiene buen ataque físico De ahí en fuera No te creas que es Lo mejor del mundo A ver Tiene golpe Que ya nos lo había demostrado Aquacola Fuerza bruta E hidrobomba Pero por qué tienes hidrobomba Si eres físico Si eres físico Te pareces a Yoja Armando Pokémon Vamos a ver qué puede recordar Me gustaría que tuvieras algo de No, no, Mote no Me gustaría que tuvieras algo De estar a favor con el siniestro No te voy a mentir Bueno No sé si este lucho Cuando evoluciona Pierde el tipo siniestro No, es siniestro ¡Otro débil a lucha! Pero vamos a ver Qué tenemos con los débiles a lucha Qué tenemos con los débiles a lucha A ver Triturar Esto es lo que quiero Esto es lo que quiero Vale, triturar Quita el hidrobombo Quita el hidrobombo Que se vaya a la triturar Y pues yo creo que Feraligator ya estaría armado Te voy a estar honesto De momento no me agrada Feraligator A ver, para cubrir tipo Sí Pero tendría yo que quitar a Mujica ¡Quito a Mujica! Lo puedo quitar No hay ningún problema O sea, el equipo quedaría Quedaría tal que así Pero Feraligator Yo lo estoy viendo que lo matan Se lo acribillan Entonces, tengo dos normales Que aquí hay pecado No debería haber dos normales Te voy a ser totalmente honesto Electribayer Que nunca me terminó de convencer Mimikyu Que es uno de los gods del canal Ahorita mismo Y Berkovich Que me da un miedo Bueno Déjenme opciones por aquí Por favor Estoy necesitado Vamos a ver el episodio por aquí Espero te haya gustado Te haya entretenido Y nos vemos En un siguiente episodio Con más Hasta la próxima Mimikyu Mimikyu